Entonces empezamos con el resumen y la primera diapositiva que os pongo realmente es la hipótesis que yo formulé para generar el seminario. La hipótesis es que podemos ser felices porque tenemos la capacidad de ser libres. Lo que pasa es que ya sabemos que esa parte de la felicidad, o sea, la definición de felicidad y la definición de libertad hay que tenerla clara porque si no, lo mismo estamos persiguiendo cosas que no se pueden conseguir. Bien, ¿qué necesitamos para poder ser felices y cómo necesitamos que sea esa libertad? Pues por lo pronto necesitamos, para conseguir eso, tener un conocimiento de cómo funciona el mundo exterior y cómo funciona mi mundo interior. Pero también necesito saber cómo funcionan las relaciones con los demás y eso me va a llevar a saber cómo funciona la sociedad lo que está todo relacionado, como hemos visto en el seminario, con mi salud. Bien, si yo sé manejar todo eso, si tengo los conocimientos necesarios para manejar todos esos elementos, pues entonces estoy en disposición de decir yo soy libre, yo puedo conseguir lo que yo quiera y por lo tanto puedo llegar a esa libertad. Esa sería la hipótesis y por tanto eso hay que demostrarlo. Hay que ver si eso es cierto. Y ese sería el programa del seminario. El ver día a día, primero teóricamente, que es posible, esa libertad, que realmente tenemos las condiciones físicas para conseguirlo, que luego cuando lo llevamos al terreno interno de saber cómo funciona mi mente, cómo reacciono ante las cosas que me pasan, hay una lógica que se puede seguir, que todo eso luego se expresa en el mundo de las relaciones y que las relaciones son como son porque hay unas causas, e incluso eso se lleva luego al mundo social y al de la salud. Primero lo hemos visto teóricamente y luego lo hemos visto con herramientas prácticas, cómo genero esos cambios en mí. Bien, vamos a hacer un pequeño repasito de cada uno de esos días para que nos quede un poquito más fresco. Y entonces lo que veíamos el primer día era una argumentación de que nuestra realidad física y mental están preparadas para albergar la existencia de la libertad, del libre albedrío y la felicidad. Lo veíamos el primer día, argumentado filosóficamente y científicamente. Veíamos también que en el fondo todo esto se basa en que no somos sistemas individuales, personas individuales separadas del resto, sino que todos formamos parte de un conjunto que interactúa continuamente unas piezas con otras. Y eso nos hace ser mucho más ricos que simplemente una suma de elementos individuales. Por tanto, al final lo que casi podríamos decir es que el universo es un único sistema del que formamos parte y es un sistema además caótico. Todo interactúa con todo y tiene la capacidad de cambiar muy fácilmente, de evolucionar continuamente, no es estático. Está en su naturaleza el evolucionar. Nosotros como elemento de ese sistema también tenemos unas características y la fundamental es que tenemos patrones subconscientes que nos obligan a repetir una y otra vez determinados comportamientos, determinados pensamientos, determinadas emociones. Y esos patrones bloquean nuestra capacidad de evolución. Luego tenemos que conocer todo eso para empezar a transformarnos. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Esta es la idea de que está todo ser humano o simplemente con una cultura determinada? No sé si me explico. Es decir, con estos patrones. ¿Hace lo mismo un indio de la selva, por ejemplo, y nosotros que estamos en una civilización muy desarrollada y de alguna forma conocemos ese exterior que no es tan caótica, sino que no la conocemos? Nosotros tenemos opciones. Sí, en este caso de lo que estamos hablando es de lo más fundamental, es del funcionamiento de las neuronas del cerebro. Pues por eso pregunto, como el ser tan fundamental, pregunto que si se da por supuesto que en culturas menos evolucionadas pueden repetirse estos esquemas del libre albedrío. Sí, de hecho, la capacidad del libre albedrío estaría en nuestra base biológica. No sería cuestión cultural. La cuestión cultural es lo que nos aparta de esa capacidad. La cultura es la que nos dice que no es posible. Y la biología tiene las capacidades. Otro elemento clave que hablábamos el primer día era de cómo nuestro cerebro descubre la realidad o cómo evolucionan sus ideas. Y eso era un punto fundamental. Porque las ideas están basadas en intuiciones. Es decir, las ideas están basadas en qué percibo del mundo. Mi cerebro saca una conclusión de cómo son las relaciones y a partir de ahí aparece una intuición. Y sobre esa intuición que me parece cierta es como yo luego desarrollo. Es decir, aplico la lógica y voy sacando conclusiones. Pero la base de toda lógica humana es una intuición no demostrada. Y esto es un cambio radical tremendo con respecto a cómo nos educan creyendo que hay verdades inmutables. Y en el fondo nuestra manera de pensar se basa en intuiciones. Sensaciones de verdad que luego se puede demostrar que no son así o que se podrían ampliar. Bueno, pues si yo soy capaz también de cambiar esas percepciones, desarrollo nuevas ideas y por lo tanto veo el mundo de otra manera. Obtengo nuevas opciones, aumento mi libertad. Y por último, otro elemento clave que vimos el primer día es el efecto mariposa. Es decir, si estamos viviendo dentro de un sistema caótico, una de las características fundamentales de los sistemas caóticos es que un pequeño cambio en alguna parte del sistema acaba trasladándose al resto del sistema y puede provocar efectos muy grandes. Esto solo se da en los sistemas caóticos, no se da en los lineales, en los que nos han enseñado toda la vida, en física en la escuela. Por eso nos resulta muy difícil de entender que si yo cambio, pueden cambiar los demás. Que yo soy ese pequeño, esa pequeña diferencia en las condiciones iniciales que se propaga y hace que los demás entren en una dinámica de comportamientos muy diferente. Este casi sería como el secreto de la magia. Que algo muy pequeño que hago yo, se transmite al resto y genera cambios muy grandes. Incluso en la sociedad. Solo una persona puede conseguir eso. Tú estás hablando de una película que existe sobre un niño y un profesor que está contando prácticamente lo mismo que estás contando tú. No sé, es que no recuerdo el título. No sé si alguna de las personas que están aquí lo han visto. Ese niño cree todo lo que el profesor le está contando y él piensa que puede cambiar algo. Y al final de la película te das cuenta de cómo ese niño con esa pizca que tú estás contando hace que la vida de muchas personas cambie. O sea que a lo mejor es cierto. ¿Cadena de favores te suena la película? Sí, sí, sí. Pues yo creo que es esa. Sí, sí. Es que de hecho sería como la película al mostrar esa posibilidad de si yo cambio mi manera de actuar con los demás, eso afecta al otro. Oyéndote a ti, disculpa, es muy difícil entenderlo. Escuchándote a ti, a mí me costaría trabajo creerte. Sí. Pero viéndolo en imágenes, piensas que es cierto. Pues mira. ¿Por qué no? Mirar la película, Cadena de favores, creo que se llama. Bueno, claro. Sí, sí. Yo creo que merece la pena que la veamos otra vez. Bueno, eso es la película, esa tan antigua como el señor Madre. No, esta no es antigua. No, pero la antigua, esa también lo demuestra. La película esa de ese señor que se va a suicidar y después le repasa. Ah, la de Kari. Sí. ¿Esa la ponen todas las navidades? Esa la ponen todas las navidades. Esa película en... La vida es... La vida es bella. No, que bello es vivir, que bello es vivir. Ahí se ve también. Claro. Sí, en el fondo esto es una característica de la propia vida. Es decir, todos los humanos la vida la tiene. Eso de yo hago un pequeño cambio y se traslada al resto. Luego, todos hemos tenido que percibir que eso está ahí. Otra cosa es que sea muy difícil argumentar, lógicamente, con esa cadena lineal, que eso es posible. Hasta que no ves que el sistema funciona de otra manera, te lo crees como un cuento. Bueno, sí, esto es muy bonito y me emociona, pero no es real. No pasa en la vida. Pues sí pasa. Y sí que pasa. Pasa. Yo tengo mi pequeña experiencia. Sí. Perfecto. Sí. Y de cambiar de actitudes... Espera, que hablo más fuerte, que no me paséis. Porque... Es que Jesús... Vale. No les hemos explicado por qué... Al cambiar actitudes mías hacia otra persona, en la relación hacia otra persona, sin pretenderlo, hay un cambio totalmente diferente de actitud por su parte. Sí, sí. Eso es una experiencia reciente, la verdad, porque tampoco me lo creía mucho. Sí. Pero es así. Claro, hasta que no lo experimentamos, es muy difícil de entenderlo, porque estamos educados con la otra visión. Sí. La de, si yo te empujo, solo te empujo a ti, solo tiene efecto en ti. Pero es que ese empujón a esta persona puede producir un empujón a otras y un efecto cascada. Exacto. Y entonces, hay una transformación muchísimo más grande. En los grupos locales es más sencillo. Es decir, si yo cambio de manera de ser, pues está claro que dentro de mi familia, dentro de mis amigos, me van a empezar a tratar de manera diferente. Y todos hemos tenido la experiencia, o bueno, muchas veces, ¿no? El tema de, ay, pues es que ahora te noto cambiado, o como que estás más contento. Y en esos momentos notas que la dinámica con las personas que tienes alrededor es diferente. Entonces, es algo real. Es algo real. El asunto es que la educación que nos han metido nos dice que eso es limitado. Y no es verdad. Es la base del cambio. Ah, el micro... No, 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 no. Hay que acercarlo. Claro. El micro lo tenéis que pasar para que se quede grabado en el vídeo. Porque si no, lo que habláis vosotros queda muy bajito, muy bajito y no se oye. Bueno, como he llegado tarde, no me he enterado de eso y... Vale. No se oye el micro. Muy bien. Bueno, pues todo eso que hemos comentado era el primer día. El segundo día empezábamos a hablar del cerebro, es decir, de cómo generar esos cambios internos que pueden propagarse hacia afuera. ¿Vale? Y lo que veíamos, fundamentalmente, el segundo día es que el cerebro es un órgano emocional. Que los seres humanos somos fundamentalmente emocionales. Primero somos emocionales y luego aprendemos a pensar racionalmente. Entonces, la clave del cambio se va a basar en esos estados emocionales. Porque la emoción es lo que nos pone en movimiento. Si yo no me emociono, me quedo sentado en el sillón. Pero si me emocionan, entonces sí, tengo esa energía que me lleva a actuar. La emoción también marca la importancia de las cosas. Lo que me genera una emoción intensa es importante, lo que me deja frío me da igual. No es la calidad de lo que yo razono o que sea impecable la lógica. No, es que me emocione o no me emocione. Hay cosas que pueden ser muy lógicas, se las explicas a alguien y te dicen, muy bien. Pero otra persona explica otra cosa emocionalmente y de repente esa persona la ha convencido y le aparece algo que tiene que contar a otros. Bien, la emoción es lo que nos mueve. Y la emoción también va a determinar nuestros pensamientos y nuestras decisiones. Porque mi pensamiento, si viene con una emoción intensa, es importante y tengo ganas de compartirlo o llevarlo a cabo. Si no, no me da igual. Igual con los pensamientos negativos. Cuando entramos en nuestros bucles de pensamientos negativos que no paran nunca, es porque están asociados a emociones intensas. Para el cerebro es importante y por lo tanto eso no se puede dejar de lado. Lo más importante después de darnos cuenta de que somos seres emocionales, es saber que esas emociones tienen una lógica. Porque casi que nos han dicho que las emociones son algo como que cambia un poco al azar. Las personas muy emocionales son veletas. Pero no, hay una lógica muy fuerte detrás de esos cambios emocionales. Y gracias a que hay una lógica y que eso tiene su mecanismo, puedes cambiar ese mecanismo y por lo tanto puedes cambiar tus respuestas emocionales y puedes cambiar tu manera de pensar. Porque está basada en esas respuestas emocionales. La lógica es la base de la locura. Que si esto puede ser la base de la locura, porque cuando no dominas las emociones, tu pensamiento tampoco es lógico. O por lo menos lógico para el que te rodea. Claro, porque la lógica es la línea emocional que está por debajo. En la locura, llevándolo al terreno más espectacular. Cuando tienes alucinaciones visuales o auditivas, también lo comentábamos, es simplemente porque toda esa imaginería y sonidos internos que todos tenemos vienen con emociones muy intensas. Y entonces el cerebro tiende a entender que esas imágenes internas son reales o esos sonidos internos son reales. Pero porque hay una emoción muy fuerte. Si esa emoción se descarga, vuelves al funcionamiento normal. Vuelves a saber que eso son mis imágenes internas. Bueno, pues una vez que sabemos que todo tiene su lógica y todo tiene su estructura basada en la emoción, también comprobamos que las emociones se pueden liberar. La emoción no sería más que una información que guarda el cerebro. Y nosotros podemos pedirle al cerebro que libere esa información. Que lo llamamos ejercicios de relajación. Porque la emoción y el cuerpo están muy unidos. Y por lo tanto cuando soltamos emoción, notamos que nos relajamos. También comprobamos que es posible programar las reacciones del subconsciente. El ejemplo que vimos era la programación de la psicoanalgesia. Gracias a entrar en un estado de relajación, podíamos acceder mucho más fácilmente al subconsciente y programarle para que, por ejemplo, separar la sensación física del sufrimiento. Nosotros podíamos tirar del pelo o entrar en contacto con situaciones emocionalmente intensas, pero no nos descontrolaban. Sentíamos sin sufrir. Bueno, pues una vez teníamos ya idea de cómo funcionaba nuestro cerebro, esas emociones y que nos condicionan el comportamiento, nuestras decisiones, llevábamos eso a las relaciones, al contacto con el exterior. Y lo que veíamos es que los problemas de relación, en el fondo, son conflictos emocionales. ¿Por qué? Porque yo en una relación busco algo. Busco sentirme de una manera determinada. Y cuando no lo consigo, entonces me siento mal. Y mi cerebro intenta encontrar caminos para conseguir ese objetivo. ¿Qué problema más? Cuando analizábamos estos conflictos, o sea, no conseguir el objetivo, nos dábamos cuenta de que había como tres elementos muy importantes. Uno era saber qué quiero realmente. Y eso tiene que ver con el autoconocimiento. El darme cuenta de qué necesito. No lo que me hayan contado, sino lo que yo necesito de verdad. El segundo elemento era que yo necesito una comunicación eficaz también para transmitir esa necesidad a la otra persona. Y hay veces que mi comunicación no es eficaz. Para tener una comunicación eficaz necesito empatía. Necesito saber que el otro me está entendiendo, que estoy transmitiendo también mi información emocional. Y por último, también necesitábamos que el otro se implicase en nuestro deseo. Porque si yo le transmito lo que necesito y el otro no me lo quiere dar, pues tenemos un problema. Eso es a lo que nosotros llamamos solidaridad. Y también veíamos que está en la base de la biología. Que hasta los ratones tenían esa solidaridad. Que no era más que la empatía. Si yo me siento mal y otra persona me ve en ese estado, esa persona se empieza a contagiar de mí. Debido a las neuronas espejo. Que replican internamente lo que ven fuera. Y por lo tanto, su tendencia será a ayudarme para que yo me relaje. Y una vez me relaje, la otra persona se siente bien conmigo. Luego, en las relaciones necesitábamos esos tres elementos. El autoconocimiento, la empatía. Y desbloquear la empatía casi ya te abría el camino de la solidaridad. ¿Cuál es el problema de nuestras relaciones sociales? Pues que como hemos sido educados en la represión de la emoción, no tenemos capacidad de autoconocimiento y tenemos una empatía reducida. Por lo tanto, no sabemos ni qué necesitamos, ni cómo transmitírselo a otro, ni nos abrimos a poder recibirlo. Todo eso al final, lo que genera son sociedades enfermas. Sociedades con conflictos muy fuertes. Y ahora lo que veíamos en el día de la educación. Las sociedades con un fuerte sufrimiento, en ese tipo de sociedades, se emplea la represión emocional y sexual para evitar que esa emocionalidad tan intensa se transmita a los demás. Tengo que generar una coraza que aísle mi emocionalidad del resto, para que puedan convivir conmigo. Porque si no, yo estaría alterado continuamente, provocando alteración en los demás. Eso es insostenible. Bien. Luego, tener sociedades que generan normas muy estrictas de comportamiento, de cómo debes mostrar tus emociones, y que tienen muchos tabús con respecto al sexo, indican que son sociedades enfermas, emocionalmente hablando. Que los individuos tienen tanta emocionalidad que o la bloqueas o generarías demasiada inestabilidad. Esos métodos de represión los transmites a través de la educación. La educación fundamentalmente es una educación emocional y de comportamiento. Los conocimientos se adquieren muy fácilmente si no estás bloqueado. Lo fundamental en la educación es construir a personas que se comporten de la misma manera en la sociedad. Y esto es básico, pues ya os digo, en sociedades emocionalmente muy conflictivas. Porque o generas eso, o se van a disparar todas esas peleas de unos con otros. El problema es, si no se sabe cómo liberar esa emocionalidad, todo lo que vas haciendo es acumular tensión, y acumular tensión, y cada vez más intensamente. Luego, cada vez vas a tener que generar reglas más estrictas. Y ese tipo de sociedad por sí misma no resuelve el problema. Porque la sociedad va a generar estructuras, va a generar ideologías que sean acordes a su estado emocional, a esa represión. Y eso lo vemos con los clasismos, los racismos, sexismos. Todo lo que no es como yo me hace sentir mal. Porque estoy al límite del control emocional. Y lo peor de todo esto es que esa represión emocional tiene consecuencias físicas y mentales que denominamos enfermedad. Luego, nuestro tipo de sociedad genera muchísimos enfermos físicos y mentales. Emocionales ya sí o sí. Bien, ¿cuáles eran las claves para entender la enfermedad? Bueno, la primera es darle la vuelta a esa idea que nos transmiten de qué es la enfermedad. La enfermedad no sería un mal funcionamiento del cuerpo porque se ha estropeado al azar. Sino que la enfermedad es una adaptación que ordena el cerebro al cuerpo para poder enfrentar mejor una situación de estrés muy potente. El cerebro le pide al cuerpo que funcione de otra manera, que segregue otras sustancias, porque cree que eso le va a dar ventaja al enfrentarse a esas situaciones de estrés. ¿Qué ha pasado aquí? Luego, cuando empezábamos a analizar la enfermedad desde ese punto de vista, íbamos obteniendo una serie de criterios para identificar cuáles son las situaciones que disparan esa adaptación. No toda vivencia dispara esa adaptación que llamamos enfermedad. Tienen que ser vivencias emocionalmente muy potentes, que sean sorpresivas y que yo no encuentre manera de liberar mi emoción ni hablando con los demás porque me siento que no me entienden o encontrando una solución al problema. Si no me entienden y no hay solución, pues toda la emoción potente que vivo me la tengo que comer, la reprimo. Y entonces el cuerpo necesita ese cambio, esa adaptación. Eso se suele producir en un suceso de hasta dos años antes de que aparezcan los síntomas. Entonces ahí ya tenemos una zona temporal para poder buscar esa situación inesperada, dramática, en la que me siento aislado y que no tiene solución. Y además mi enfermedad tiene unas características. Yo no enfermo de cualquier cosa, enfermo siempre de una manera coherente. La enfermedad es la manera que tiene el cerebro de enfrentar un determinado tipo de situación porque el cerebro se siente de una manera determinada. Si en una situación yo me siento en peligro de muerte, es decir, mi vida está en riesgo, las adaptaciones serán en los sistemas vitales. Los sistemas vitales como puede ser el sistema digestivo. Si esa situación yo la estoy viviendo como una desvalorización, entonces la enfermedad aparecerá en mi sistema locomotor. O si es de relación, pues será en mis sistemas de percepción, piel y órganos de los sentidos. Luego tienen una causa muy clara cada una de las enfermedades. Está enlazada a un tipo de conflicto emocional. Y cómo reacciona mi cerebro se debe a una programación anterior. Yo a lo largo de mi vida he ido viviendo determinadas situaciones que le han ido enseñando al cerebro cómo reaccionar en cada situación. Dos personas no tienen la misma vida. Luego ante la misma situación cada una tiene programaciones que pueden ser totalmente diferentes. Y una, tener una enfermedad en el estómago y otra, tener una enfermedad de reumatismo en su sistema locomotor. Bueno, pues ya teníamos toda la parte teórica. Es decir, sabemos que podemos ser libres. La clave está en ese funcionamiento emocional del cerebro. Eso se traslada a nuestras relaciones en primer grado o sociales. Eso además genera estructuras como pueden ser la educativa que perpetúan determinados estados internos emocionales y afectan a mi salud. Bien, el siguiente paso es cómo resuelvo todo esto. Y para eso necesitamos la desprogramación emocional. Siempre tenemos que hacer lo mismo. Siempre tenemos que conseguir que el cerebro elimine la parte emocional de la programación que maneja. Si quitas la parte emocional, como es lo que le dice que esta programación es importante o no, si quito esa parte emocional, las programaciones dejan de ejecutarse. Y cambio. Con lo que obtengo nuevos patrones de comportamiento, desaprendo, es decir, lo que antes creía de una manera férrea empieza a ser más dudoso o, bueno, pues es una idea más que puedo evaluar o puedo cambiar. Sano física y mentalmente también, e incluso, y esta es otra parte muy interesante, mi cerebro empieza a percibir la realidad de una manera diferente. Mis filtros cambian o caen. Y al percibir la realidad de una manera diferente, tengo otras intuiciones y desarrollo nuevas ideas, nuevos sistemas, todo cambia, evoluciono. Pero siempre son relaciones sociales, ¿no? Por ejemplo, la alimentación, ¿no? Sí. Entonces, sucede todas esas cosas, te siente algo mal, entonces hay que deducir que tienes un problema emocional o por tus relaciones, lo digo por un campo concreto y por poner un ejemplo. Sí. Es decir, todas estas subvenciones es sensación física y mental. Tengo que evaluar toda mi alimentación, por ejemplo. Tengo que analizar toda mi alimentación. A ver, la alimentación te da pistas sobre los problemas que puedes tener. Hablábamos en la clase de enfermedades psicosomáticas de lo que son las simbologías y cómo las maneja el cuerpo. Y hablábamos de alergias. Por ejemplo, cuando teníamos problemas con el trigo, con el pan o teníamos problemas con la leche, simbólicamente eso estaba muy claro. Si tengo problemas con el pan, tiene que ver con problemas en la familia o en la leche, puede tener problemas con mi madre o con la figura materna. Son muy pequeños los que tienen esas alergias. Claro, pero eso lo heredas. Todavía no están educados, todavía están en función de... Quiere decir que con el ejemplo que pones de las alergias, son alergias que aparecen en niños muy pequeños. Con lo cual es muy difícil que sean capaces de entender su situación física y emocional. Claro, por eso necesitábamos un elemento que se descarta normalmente. Yo heredo información emocional de mis padres, por supuesto, y de mis antepasados. Y esa herencia, el camino más sencillo es a través de los genes. Y ahí de nuevo chocamos con otro dogma de la biología. Dogma. Y además tiene ese nombre, dogma de la biología molecular. Muy fuerte en ciencia, llamar dogma algo. ¿Qué es? Los genes no se cambian. Los seres vivos no tienen capacidad para cambiar sus propios genes. Eso es falso. Totalmente falso. Porque si no fuese así, necesitaríamos un dios externo. Y es muy gracioso que los que se llaman ateos, luego defienden el dogma de que los seres vivos no pueden modificarse a sí mismos. Siempre es algo externo. No. Los seres vivos se modifican a sí mismos, tienen esa capacidad y tienen la capacidad de evolucionar. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros nacemos, no nacemos limpios. Traemos información. Que por supuesto es maravilloso porque no tengo que aprender de cero muchísimas cosas. Mi cuerpo ya sabe cómo funcionar. Y es un cuerpo muy complejo. Y trae determinados patrones emocionales que ya le condicionan a reaccionar de una manera determinada. Y esa información se guardó porque el cerebro de alguno de los antepasados dijo, Esta información es muy importante, se la paso a mis nuevas generaciones para que la tengan ahí guardada. Y puedan reaccionar rápido. Lo que se llaman enfermedades genéticas. Pueden ser las enfermedades genéticas. O pueden ser simplemente predisposiciones. Que se desarrollan o no según el medio. Exactamente. Entonces, esos niños que nacen ya con esos problemas, lo que habría que ver es, vale, pues que ha vivido la madre durante su gestación y que han vivido los antepasados relacionados con esos problemas. Ejemplo, si una madre está teniendo un montón de problemas durante la gestación con su propia madre o con la suegra, pues puede ser que el niño sea intolerante a la lactosa. O si la rechazan dentro de la familia, pues el tema del pan puede aparecer muy fácilmente. Entonces el niño es celíaco. Bueno, pues al unir toda esta información, lo que vemos es que lo que estamos proponiendo es lo que tradicionalmente se ha llamado el camino espiritual. Es un camino de transformación interna para llegar a la felicidad, a la paz o el nombre que tú quieras. Y esta propuesta lo que hace es unificar cosas. Es decir, para llegar a esa felicidad tienes que hacer consciente cómo te sientes físicamente. No es un camino solo de huir de determinadas partes de mí que me hacen sentir mal, de mi emocionalidad, de mis pensamientos, de mi familia. No es un camino de irte a la montaña. Es un camino de quedarte en tu sociedad, hacerte consciente de cuáles son tus programas emocionales e irlos liberando. Y según me voy liberando yo de esos programas, mi cambio genera un cambio en los que tengo alrededor. Y se va transmitiendo. Es un poco como una infección. Primero me infecto yo y luego voy transmitiéndola a los demás. Pero para conseguirlo había que practicar. Bueno, lo que comentábamos. Primero a tener en cuenta es que mis problemas provienen de esa represión emocional, de esos programas que tengo yo ya guardados dentro, pero que mis programas emocionales tienen una programación. Y esa programación puede venir heredada de mis antepasados. La puedo obtener en mis primeros meses de vida, hasta los tres años, pero también incluye mi gestación. Después en la infancia también teníamos otra etapa muy crítica para el desarrollo de la persona. Y por último tenemos las vivencias ya de edad adulta. Pues todo eso tendríamos que tratarlo para generar cambios profundos. Necesitamos eliminar toda esa programación. ¿Cómo lo conseguíamos? Bueno, pues teníamos diferentes maneras de hacerlo. Por un lado teníamos el tratamiento global, que era la receta. Que era simplemente escribir en un papel cuál es mi problema, ir puntuando cuánto me preocupa o cuánto me estresa y hacer las respiraciones y llevarlo a cero. Ya sabíamos que este era un proceso largo, que hay que ser constante, que no hay que decaer y se pueden conseguir cambios profundos. Pero una manera más rápida era hacer tratamientos específicos. En vez de decir, tengo poca autoestima, puedo hacer un tratamiento específico de, no me atrevo a hablar en público. Eso está dentro de no tengo autoestima. Pero es algo que puedo ver el cambio mucho más rápido. También había diferentes maneras de trabajar ese tema específico. Uno es tratando los síntomas. Tratar los síntomas era, yo me imagino que estoy delante de un público y observo mi cuerpo. Y empiezo a liberar todas las tensiones que vayan apareciendo en mi cuerpo. Me imagino hablando de nuevo, me hago consciente de que ha cambiado y sigo liberando todas las tensiones. Y sigo en ese juego de imaginar hasta que esté en calma. Solo con eso también puedo conseguir cambios muy importantes. Pero, si queremos ser más concienzudos, lo que nos interesa es desactivar los biochoques. Es decir, intentar encontrar los recuerdos que han ido programando mi reacción actual que no me deja hablar en público. Porque esos biochoques, esos recuerdos, me sirven para comprobar hasta dónde he profundizado en esa sanación. Vimos técnicas para encontrar los recuerdos. Vimos que había técnicas de ciclos celulares. Es decir, que mi cerebro crea como ciclos de vida. Y entonces me va repitiendo todo lo que tengo en conflicto en momentos pasados. Y también teníamos la técnica de la línea del tiempo, que nos permitía ir sacando del subconsciente las marquitas de las diferentes vivencias asociadas o que programan un conflicto. Cada una de esas la podemos trabajar a fondo con el proceso en profundidad que vamos a ver ahora. Si trabajábamos solo la última vivencia, lo que llamábamos conflicto desencadenante, lo que conseguimos es que nuestros síntomas bajen. Si trabajamos todos los programantes, incluidos los heredados, nos deshacemos totalmente de los patrones. Y cuando te deshaces de un patrón, aparece, como por arte de magia, un cambio radical en tu exterior. No se vuelven a dar determinadas situaciones. No sabes por qué, pero ya no se vuelven a dar. Cuando eliminas, por ejemplo, una fobia a algún animal, antes los veías por todas partes y a partir de lo que eliminas esa fobia, no vuelves a verlos. Bueno, pues para trabajar cada uno de esos recuerdos teníamos un proceso bastante concienzudo. La primera parte era ponernos en contacto con el recuerdo, eso sí, despacito, paso a paso y emoción a emoción. No tirarnos a la piscina. La segunda parte era ir avanzando en ese recuerdo como si fuese la escena de una película y en cuanto contacte con una tensión emocional, aparezca algo en mi cuerpo, paro, llevo la tensión al cuerpo, descargo todo y cuando llegue a cero voy avanzando en la película. Cuando soy capaz de hacer eso, pues normalmente se dice que habría superado el problema, pero lo que he hecho es simplemente eliminar la punta del iceberg, lo que yo no puedo controlar, o más bien lo que mis defensas subconscientes no controlan, porque es demasiado intenso. Si quiero deshacerme de todo el resto del iceberg, que es lo que todavía me programa, tengo que empezar a trabajar de otra manera. Primero me fijo en las caras de los personajes. Las caras me van a indicar qué información emocional todavía está en mi cerebro, porque está plasmada en esa cara. Si voy liberando, las caras cambian hasta llegar a la paz. Bien, acabo con eso, con todas las caras de todos los personajes. Y me voy a la parte de exagerar la película. Empiezo a hablar con los personajes acusándoles, diciéndoles que me han hecho mal. ¿Qué consecuencias ha tenido eso? ¿Cómo me hicieron sentir? Y lo que me interesa de ese diálogo es qué reacciones emocionales va teniendo mi cuerpo. El diálogo es la excusa para acceder a la emoción. Una vez vacío todas las emociones, ya no tengo nada que decir, me quedo en calma. No hay sufrimiento que justifique decir nada. Luego, esa fase ya se habría acabado. La siguiente fase es encontrar las carencias. Y entonces volvemos a hablar con los personajes preguntándoles qué necesitan. Cada vez que preguntamos un qué necesitas, puede haber una respuesta. Y detrás de esa respuesta siempre hay una carga emocional. Si no hay emoción, no hay respuesta. El personaje se quedaría en calma y sin hablar. Pues ese es otro proceso que nos ayuda a liberarnos de todas esas carencias. Y el penúltimo paso es meternos con la culpa y las deudas. En este caso, si antes acusábamos a los demás de que nos habían hecho cosas muy malas, le damos la vuelta a la tortilla y pedimos perdón por lo que les hemos obligado a hacer. Con eso, logramos activar las culpas irracionales. Esas que nos quedan de pequeños cuando les pasa algo malo a otra persona porque hemos pensado ojalá te caigas y se cae. Empezamos a vaciar todas esas culpas. También empezamos a vaciar las deudas utilizando el agradecimiento. Gracias por lo que has hecho por mí. Y una vez soltamos todo eso, podemos proceder a la integración. Le decimos a cada uno de los personajes, fúndete en mí y estaremos juntos para siempre. Esa es la manera de sentir que todo personaje está con nosotros, no perdemos nada. Esto es fundamental, sobre todo en los duelos. Y ser capaz de hacer eso significa que no hay dolor en mí, porque ¿cómo me voy a quedar con alguien que me genera dolor para toda la vida? Luego también es la prueba de que ya hemos soltado todo o casi todo lo importante. Y lo último que nos quedaría es, cuando acabamos todo ese proceso, hacernos la pregunta. ¿Cambiaría algo de lo que pasó? Si no hay carga emocional asociada a ese recuerdo, la respuesta es no, porque me da igual. Si no hay carga emocional, no tiene interés para mi cerebro. Si quisiera cambiar algo, significa que todavía hay una parte de mí que está sintiéndose mal por eso específico. Entonces, quiere decir que me he dejado algo y que tengo que aplicar de nuevo el proceso para soltar eso también. Como veis, es un proceso que puede ser bastante largo, pero es que las programaciones pueden ser muchas. Podemos tener muchas vivencias de nuestra vida o incluso muchas vivencias heredadas que nos condicionan a actuar de una manera, a reaccionar de una manera. Entonces, ¿cómo debemos afrontar o intentar entrar en este proceso? Pues diciendo, mira, cada paso que doy es algo que he ganado, porque es una emoción y una tensión que he liberado, un estrés que he rebajado y mi cuerpo va a estar mejor, mi mente va a estar mejor. ¿Que no es el 100%? No, pero estoy avanzando. Entonces, es aprender a valorar cada pequeño paso que doy. Esto como si quieres hacer una carrera, pues una carrera te llevará por 5 años de estudiar o los que sean. No tienes la idea de el primer día ya me lo sé todo y hago el examen final. Esto es lo mismo, es un proceso en el que estás sanando tu vida. Entonces, en 5 minutos, en un día, en un mes, sanar toda tu vida, pues puede ser muy complicado. Date tiempo y disfruta de los cambios. De cada cosa nueva que puedes hacer. Bien, pues todo esto incluso lo podíamos aplicar a conseguir objetivos. Porque para conseguir objetivos siempre recorremos el mismo camino. Lo primero que hacemos es definir qué quiero. Y para definir qué quiero tengo que tener autoconciencia. Y fijaos que es lo mismo que necesitábamos para tener buenas relaciones. Entonces, aplicaríamos las mismas herramientas para resolver ese problema de no sé lo que quiero. ¿Vale? Pues cómo te hace sentir, relájate. Y poco a poco tu mente va teniendo cada vez más claro qué quiere. Siguiente paso, el bloqueo emocional. Vale, ya tengo claro qué quiero, pero siento que no puedo hacerlo. Que soy incapaz, que es que yo no valgo, que... Bien, pues vuelvo a hacerme consciente de todas esas emociones. Intento enlazar todo eso a los recuerdos que me programan a reaccionar de esa manera. Y voy sanando todo eso. Una vez elimine toda esa carga emocional, bloqueo desaparece. Pues lo siguiente es el bloqueo creativo. Bien, siento ya que soy capaz de hacerlo, pero es que no me viene cómodo. Bien, lo mismo es que tengo que quitarme filtros mentales y observar esa realidad de una manera diferente. Pero claro, si mis filtros mentales me dicen, solo es posible esto, no encuentro la solución. Pues tengo de nuevo que hacerme consciente. ¿Qué pasaría si las cosas pudiesen ser de otra manera? Y explorar un poco. Incluso poníamos un ejercicio, ¿no? El de las vacas sagradas. El cómo puedo conseguir mi objetivo si esto que considero imprescindible no lo tengo. Bueno, pues si ahí me bloqueo, de nuevo empiezo a aplicar la relajación, descargo toda la tensión y poco a poco mi mente empieza a ampliarse. Elimina los filtros y aparecen opciones nuevas. Siempre. Y por último, una vez eliminamos todo eso, nos quedaría mantener la motivación. Pero es que si te has quitado todos los bloqueos emocionales y todos los bloqueos creativos, ¿qué motivación necesitas? Y es que vas a disfrutar totalmente del proceso. Porque estás todos los días con ideas nuevas, sintiéndote que lo puedes llevar a cabo. Pues es que estás totalmente enganchado a ese objetivo. Con lo que te resultaría muy fácil llegar. Bueno, pues, conclusiones. Después de ver y analizar toda esa hipótesis de la que partíamos, pues ya casi podemos afirmar que sí, que podemos ser felices, porque somos libres. Es decir, podemos modificar en nuestra vida todo aquello que no queramos. Podemos sacarlo de nuestra vida y que no se repita. Pero necesitamos tener ese conocimiento de cómo funciona el exterior y cómo funciona mi interior y necesitamos también esas herramientas de transformación. Cómo logro quitarme esos patrones que me hacen pensar, actuar, atraer determinadas situaciones a mi vida. Bueno, pues, la pregunta que hacíamos al final ya era, ¿qué nos queda por hacer? Pues ponernos en marcha. Practicar y disfrutar de todos esos cambios. Y a saber qué podemos conseguir. Porque esa es otra de las cosas. Cuando yo hago cambios profundos, me transformo en una persona tan diferente que desde mi estado actual no puedo saber cómo actuaré, ni cómo pensaré, ni qué seré capaz de hacer. Luego, eso es lo bonito. Cada vez que me transformo, me permito vivir una película nueva. No es un remake. No es la misma película de antes, pero yo soy otro personaje. Un poquito mejor. No, no. Es una película nueva. No sé qué va a pasar. Y eso, pues, es bastante ilusionante, ¿no? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.